qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 26 tu servidor y amigo óscar arturo cruz hernández te doy la más cordial bienvenida a este vídeo en el que vamos a aprender a cargar un recurso en nuestro curso de moodle llamado archivo accedemos a nuestra plataforma al curso en cuestión el curso en cuestión se llama tecnologías de la información y la comunicación accedo con los roles de administrador del sitio y una vez que esté dentro voy a proceder a darle clic a el botón activar edición acá nos encontramos activar edición y una vez que cargue vamos a posicionarnos en la segunda semana y vamos a agregar el recurso llamado archivo este recurso permite que el profesor pueda proporcionar un archivo en el curso estos archivos pueden ser vistos desde el mismo navegador o descargados a la computadora podemos agregar una gran cantidad de formatos para que estén disponibles para nuestros estudiantes vamos a agregar ese tipo de recurso llamado archivo vamos a colocarle un nombre colocamos de qué se trata este documento y acá podemos darle clic a este botón para que esta descripción se vea en la página inicial del curso ahora vamos a arrastrar aquí el documento ya se ha cargado nuestro documento en apariencia vamos a habilitar estos tres elementos mostrar tamaño mostrar tipo mostrar fecha de subida y o fecha de modificación ahora voy a proceder a darle clic al botón guardar y regresar al curso y observa que tengo ahora un recurso de tipo archivo del 17 al 23 de marzo tengo ese recurso de tipo archivo en mi curso dentro de mi plataforma que utiliza moodle en la versión 3.6 punto 2 acá especificamos que se muestre el tamaño se muestre el tipo de documento y se muestre también la fecha en que se subió este archivo ahora si le doy clic a dicho documento se va a abrir una ventana donde yo voy a poder observar su contenido desde acá yo puedo descargar este documento a mi computadora y listo vamos a dejar ahí este vídeo donde aprendimos a crear un recurso de tipo archivo y posteriormente subimos un documento que estará disponible para nuestros estudiantes nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima